36 hondureños de varios cuerpos de socorro viajaron a México para ayudar a personas que quedaron soterradas por el terremoto que afectó a ese país. Van especialistas en espacios confinados y especialistas en materiales peligrosos también parte de COPECO. A esto se une también al trabajo que ya tiene el cuerpo de bomberos. Y también el tema logístico, el tema de médico, el tema de comunicaciones que también maneja el personal de COPECO, para lo cual llevan comunicación nacional en México con vía celular, pero también comunicación satelital y de radio con Honduras para poder estar en permanente contacto. Nosotros en el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional ya a partir de esta hora está habilitado el centro de control de operaciones de lo que está sucediendo en México para poderle dar seguimiento a todas las operaciones que están haciendo. Una vez que nosotros tenemos el lugar y el sitio donde estarán ubicados, automáticamente se ponen en mapas para ir midiendo y analizando todas las acciones que se van realizando en base a las comunicaciones que tendremos con ellos. Los compatriotas permanecerán en el país del norte por una semana, por lo cual llevan sus propios víveres. Bueno, la verdad es que usted lo ha manifestado, vamos a apoyar un hermano país como es México, que en el tiempo nos ha apoyado en los desastres que nos hemos tenido, el último al huracán, digamos el MIS, donde vino una delegación grande de México y ahora pues desde el momento que el señor presidente de la república se dio cuenta de este terremoto, inmediatamente puso la disposición del presidente mexicano Peña Nieto, donde puso a la disposición 36 personas especializadas en búsqueda de rescate en estructura colapsada y lo que es rescate en espacio confinado y lo que es CREEL, listos, preparados para apoyar a ese hermano país, donde también nos ha apoyado mucho en todos los problemas que hemos tenido de lo que es, digamos, problemas climáticos como las inundaciones. La idea del gobierno es compensar las innumerables ayudas que ha brindado México en tiempos donde Honduras lo ha necesitado. No podemos olvidar, hace aproximadamente 20 años, 19 en realidad, México fue uno de los primeros, si no el primero, que llegó a Honduras con su equipo de ingenieros y que hicieron una labor increíble de despejar las calles de Tegucigalpa con Mayagüela y por lo menos darle en ese momento a los hondureños la posibilidad de comenzar a levantar cabeza con un problema tan grande como tuvimos con el huracán Mitch. Así que eso no se puede olvidar y al no olvidarlo, por supuesto que es parte de la motivación que tenemos el día de hoy de aportar en este momento un grano de arena de lo que tenemos en Honduras. Los hondureños que realizarán acciones de socorro y reconstrucción prometieron poner en alto el nombre de Honduras. Bueno, como país vamos con todas las expectativas y el positivismo para ayudar en las labores de búsqueda y rescate. Conformamos el país, el grupo de usar catrachos y estamos con la mayor motivación para devolver la ayuda que brindaron nuestros hermanos mexicanos cuando nosotros sufrimos en aquellos tiempos del Mitch y vamos con positivismo a trabajar como grupo, usar catrachos. El terremoto que dejó más de 40 muertos en México debido a su humanitud de 7.1 dejó varios edificios colapsados y pérdidas millonarias a la economía nacional. Para Radio y Televisión Nacional de Honduras, Mario López.